Totalmente para el bolsillo del ciudadano, nosotros es que estamos ya en la edad de merecer, no tenemos ninguna ventaja y al contrario, vemos mermado nuestra economía, nos afecta enormemente. En agua sí, en agua le puedo mostrar los recibos, el año pasado fueron exactamente, para no mentirle, pagó 1.490 pesos, este año se pagó 1.759 pesos, o sea, sí hubo un incremento, pero en agua. Sí hubo incremento, yo pagué 100 pesos más, sí hubo incremento, agua potable. Ahora un año pagué, ahí está, mira, 393, y esta vez pagué 492, 100 pesos más. Sí nos está afectando, pero pues tenemos que pagarlo, porque si no pagas ahorita para tu licencia, el agua, todo eso es un proceso largo, porque si no pagas agua, no te cobran pedial, si no pagas pedial no puedes sacar tu licencia.